¿Qué pasa con Quintana Roo? De caminar por las calles y en las noches ni se diga, ya mejor ni sale a divertirse como en los mejores años de Cancún. En lo que se refiere al principal motor económico y laboral como es el turismo, estamos atravesando los peores meses, septiembre, octubre y noviembre de temporada de baja afluencia turística, con una perspectiva de ocupación hotelera entre el 60 y 70% y en los hoteles del centro entre un 30 y 50%. El sector restaurantero y el comercio establecido son de los más afectados en esta temporada baja. Precisamente en esta temporada se estima que poco más de 40 mil empleados de la industria turística serán enviados a casa con descansos solidarios. El problema del rezago ha quedado momentáneamente en stand-by para felicidad de los servidores turísticos. Además, la quiebra de la empresa mayorista Thomas Cook es un fuerte golpe para Quintana Roo, una altura operadora que representa casi el 30% de visitantes que serán transportados en los próximos tres meses. Se reconoce el trabajo del gobernador Carlos Joaquín para dar impulso a la promoción y la inversión en Quintana Roo en la gira que realiza actualmente por España, el segundo principal mercado de turismo europeo que visita el Caribe mexicano. En tanto, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo enfoca su trabajo en el creciente mercado brasileño, séptimo en importancia para la entidad, para lo cual se organizan importantes eventos internacionales para promover este turismo. La titular de la Secretaría de Turismo, Marisol Vanegas Pérez, resalta que la entidad no se detendrá en la promoción ni dejará de ser receptor de inversión en el ramo, por lo que se estima un crecimiento del 12% en la recepción con 21.6 millones de visitantes, lo que demuestra el liderazgo fortaleza del Caribe mexicano a nivel nacional e internacional. El gobierno estatal hace su esfuerzo para empoderar a los destinos turísticos en la mira de los mercados internacionales, sin duda un gran esfuerzo que resalta a la vista. Pero ¿cómo empatar estos logros para mostrar al mundo un estado realmente seguro y de paz? Vemos las noticias a nivel nacional que Cancún se promociona como la ciudad donde le quitaron la vida de manera violenta al policía estatal José Antonio Archillama y en otros episodios sobre balaceras, sobre ejecuciones en bares, cuerpos mutilados, quemados y encajolados. Autoridades, hay que combatir el problema de raíz. Por el momento es todo, pero le doy un mensaje. Manténgase alerta y prevengase de cualquier situación que ponga en riesgo su integridad y la de su familia. Nos vemos a la próxima desde mi esquina. ¡Gracias!